Siguiendo la línea mercadológica del verano hollywoodense, llega de forma descargable The Expendables 2, un juego que busca aprovechar el impacto mediático de la película. Al igual que el filme, la trama del juego radica en el clásico guión de cine de acción, donde sin más motivo que la lucha por el bienestar del mundo, hay que deshacerse de cuanto mortal se atraviese en el camino. Una pobre historia para un paupérrimo juego. Jugamos un shooting up donde la acción es lo primordial. La primera impresión es bastante decepcionante y lamentablemente durante todo el juego se confirma. Con un pobre manejo de los personajes, animaciones que carecen de realismo y naturalidad, y sobre todo un pésimo sistema de disparos lo hacen no más que mediocre. De igual forma la inteligencia artificial, tanto de rivales como compañeros es muy mala. No representa ningún problema avanzar en las misiones, aún en la dificultad más alta. Sumando que nuestro personaje en turno y nuestros compañeros tienen la habilidad de sanarse unos a otros, así que la victoria es cuestión de paciencia. Lo único que medianamente hace el intento por salvar a este título es su modo cooperativo. Si bien el juego presenta exactamente las mismas carencias que el modo individual, el hecho de jugar con otras personas lo hace un poco más entretenido. Y aunque el apartado visual no está tan rezagado como el resto del juego, no es del todo bueno. No se aprecia un esfuerzo importante por presentar un producto que al menos disimule un poco sus carencias. Luce un tanto obsoleto y falto de detalle. En el aspecto sonoro no aporta nada mínimamente interesante. Y los sonidos propios de la ambientación, si bien no son malos, son resultados al alcance de cualquier otra producción. The Expendables 2 es un concierto de desatinos, uno de los peores juegos descargables del año. Se nota claramente que se trata de un trabajo hecho al vapor, un juego mal improvisado. Una buena forma de malgastar unos cuantos Microsoft Points. Calificación final, 45. 5.